Menos posibilidad de hablar y menos posibilidad de comunicación visual es terrible, desde todo punto de vista para los niños. O sea que creo que educar sin tapabocas es una consigna que en tiempos normales no habría ni que plantearla ni que decirla, solo en este momento tan loco de la humanidad. Ahora, los especialistas dicen que hay que usar tapabocas, está todo el Uruguay en manos de especialistas porque el gobierno lo decidió así. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos caso entonces a eso? ¿Cómo lo manejamos eso? ¿Especialistas en qué, primero que nada? Bueno, el gobierno los llama especialistas y el presidente de la república todos los días está halagándolos como que son los salvadores de todo el pueblo uruguayo. Te referís al GACH, porque hay una cantidad de especialistas que dicen todo lo contrario. Hay muchos, por un lado médicos, por otro lado psicólogos, educadores. Es decir, mucha gente especialista en distintas cosas dice que esto es tremendo para los psicólogos. Y después la prueba del 9. ¿Cuántos niños han estado afectados de cualquier cosa? Nada, nada, el coronavirus es insignificante. Es decir, se está perjudicando a la totalidad de los niños en base a una cosa imaginaria prácticamente, porque la afectación de los niños ha sido nula. No conozco casos de niños. ¿Te animás pasar para este lado? Sí, la gente que te ve acá por Facebook también, quiero que te vean por Instagram, que está bueno lo que está diciendo, nosotros hay cosas que la compartimos, cosas que estamos con un poco de duda y queremos aprender. Así que acá estamos con Sartú, que es abogado de una cantidad de maestras que también hicieron unas... Bueno, vamos a mirarle acá, se me salió de este lado justo haciendo macana Héctor, nuestro operador me tiene que ayudar a ir desde allá, desde la radio, con todo esto que... Vamos a ver si lo podemos enganchar de vuelta. Acá, vamos a ver si lo enganchamos acá nuevamente. Estamos haciendo... ¿Viste cuando uno hace macanas? Bueno, estamos haciendo macanas de acá. No, yo nunca hago, viste. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, volvimos de vuelta con el Mirsartú. Así que sos abogado de educación sin tapabocas, ¿pendría ser o qué? No, yo soy abogado y estoy asesorado a la gente, no me puedo atribuir ser abogado de ese grupo en particular. Digo, sí, tengo gente conocida, me han consultado y estoy dispuesto a asesorarlos. En general, creo que los abogados que nos hemos declarado contrarios a estas políticas pandémicas estamos asesorando a mucha gente que tiene dificultades. Pero sí me parece una iniciativa muy importante la de este grupo de educar sin tapar bocas. Le han dado palo por todos lados a usted, a todo el grupo le han dado palo. Por lo menos a mí particularmente me han llamado, lo he llevado, lo he sacado del aire y le han dado palo por... Claro, uno como no está, como le puedo decir, no tengo la seguridad de las cosas que dicen o lo que es, es bravo, porque cualquier tiene razón, el gobierno, ustedes... ¿Cuál es la ganancia del gobierno de hacer que los chicos vayan con tapabocas o del cuidado que podamos tener? Este no es su problema del gobierno, el gobierno no está haciendo lo que querría. Todo este tema de la pandemia es una cosa que se maneja a nivel mundial, lo han manejado a través de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización internacional que está financiada por la industria farmacéutica. Y ahí vienen todas las instrucciones. Y los gobiernos hacen lo que pueden, algunos se suben al carro totalmente, como en la Argentina, y otros se mueven en el margen que tienen, que es lo que ha tratado de hacer, me parece, este gobierno. Yo hoy me vacuno. Me tengo que vacunar a las 20 horas, a las 20 y 15. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Ah, no sé, es una decisión muy personal. Yo no me voy a vacunar. ¿No? No, si puedo evitarlo, no. No, porque primero no veo que haya... Como no me vacuné contra la gripe. Pero dame un argumento, porque el argumento de que no, porque tengo... Porque vos no ponen un chip adentro del cuerpo, no te lo creo. Escuchame, escuchame. Pará, si no me vacuno, porque te ponen un chip adentro del cuerpo, esa no me... Yo no te dije nada de eso. No, no, pero digo... No, no, pero no me pongas cosas que decís vos y no digo yo. Yo lo único que dije es, dame una razón para vacunarme, porque yo nací sin vacunas. Uno hace cosas y hace cosas en el cuerpo cuando hay alguna razón que lo justifica. Entonces si vos me dijeras, mirá, está muriendo gente apilada, y realmente hay un problema, tal vez lo considerarías. Pero no es el caso. Segundo, las vacunas normalmente llevan un periodo de experimentación, de verificación, después recién se empiezan a aplicar. En este caso nada de eso pasó. El mundo cambió, también vamos a ser lógicos, porque antes no existían ni los teléfonos, y ahora todos tienen 3 o 4 teléfonos. La tecnología cambió, hay miles y miles de satélites también en el... ¿Cómo es? Alrededor de la Tierra, el mundo ha cambiado. Te puedo hacer una pregunta. Eso que antes de 10 años demoraban para haber una vacuna, y ahora la sacan en 8 meses, yo creo que los cambios sirven para eso también. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver eso? No, no, porque vos decís que alguna demora en hacerla un periodo de 10 años. Hoy la sacan en 10 meses. En este tiempo y en cualquier tiempo, si vos vas a suministrar un medicamento, tenés que cumplir todas las etapas de control, que acá no se cumplían. Lo reconocen los propios laboratorios, por eso piden, en los contratos que firman, piden que los gobiernos renuncien a reclamar responsabilidad del laboratorio por la vacuna. Eso algo significa. Quiere decir que no están seguros de que el producto que están aplicando sea saludable. Entonces, bueno, yo sinceramente, pasó con la gripe. Dicen, hay que vacunarse, no sé cuándo. Yo no me vacuné porque no me parecía, me parece que prefiero confiar en mi sistema inmunológico y no aplicarme una vacuna para una enfermedad que no me preocupa mucho. Digo, si hubiera gripe me recuperaré. Y el 99% de la gente que ha tenido o ha sido diagnosticada positiva se recupera sin problema. O no tiene nada directamente en el caso del COVID, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayer yo decía, dije que me voy a ir a vacunar y con un poco de culpa y con vergüenza ajena, ¿no? Porque si la gente mayor de 60 años son los que tienen el problema, que es los que se mueren, yo digo, ¿por qué no vacunan a ellos? Que son los que más corren riesgo. Y me da un poco ahí de que con mi edad ya estar vacunado cuando se ha dicho desde el principio que a partir de los 65 años son los que corren riesgo, ¿no? ¿Por qué no los vacunan a ellos? No entiendo. A los abuelos, a la gente mayor, que es la gente que se está muriendo, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo, te digo la verdad, me parece que no hay apuro. En mi caso no tengo ni menor apuro. Bueno, yo no sé, yo saqué, me anoté todo ya para vacunarme, que no sé qué hacer ahora, ¿no? Te dejan contigo, ¿qué hago, Giovanni? ¿Me vacuno o no me vacuno? Ya está, ya me estamos aquí a vacunar. Por lo menos la primera dosis no vamos a vacunar, ya tenemos el número. Y la verdad, uno corrió la suerte de por lo menos de no haber tenido, por lo menos hasta ahora, ningún coronavirus de nada. La única corona que tomé fue una cerveza espectacular, la corona que me encanta. Con el bote, está bárbaro. Acá, en la restringa con el abuelo que cocina, espectacular. Yo creo que al aire libre, el paisaje que tenemos acá, alrededor lo que es el Club La Estacada, la retinga, el club de pesca, impresionante. Uno lo disfruta y mucho. Bueno, hicieron una movida hace poco frente al Codicén. Sí, los docentes de Lucas en Tapabocas se concentraron allí. Porque ellos están viviendo el problema de la imposición del Tapabocas a los niños y a los docentes. Se les exige usar, a muchos de ellos, a la mayoría se les exige usar tapabocas para dar clase. Lo cual, se sienta mucho problema porque hay gente que no está de acuerdo, que no cree que le corresponda, que siente que le molesta o lo afecta. Es difícil. Yo digo la verdad. La gente que está trabajando ocho horas con la boca y la nariz tapada, ¿alguien piensa que eso es saludable? No les puede hacer bien. Veo a las muchachas, a las estajeras del supermercado, a las entradas de los comercios, ocho horas teniendo público con la nariz y la boca tapada. Eso es terrible. Yo no soy médico, no puedo, pero me he puesto el tapabocas y sé lo que se siente. Si me tienen que estar ocho horas con ese aparato puesto en la nariz, puedo asegurar que no me lo bancaría nada. Yo también, yo el tapabocas lo sufriría y mucho porque me gusta entrar al aire libre, soy amante del aire libre y cuando me tengo que entrar a un lugar que tengo que entrar con el tapabocas, lo aguanto hasta ahí nomás y lo menos ha conseguido. Pero comparto, yo creo que... ¿Y cómo lo maneja? ¿Cómo quieren que lo maneje esto? Si de repente lo haces, que los chicos no usen y se agarran... Porque la enfermedad existe, eso es real. El coronavirus está... No sé, yo no soy médico. No sé. Dicen que sí. Dicen que sí. Y la gente se está muriendo también de coronavirus. Bueno, eso es relativo. Yo no conozco a nadie, nadie que haya entrado con coronavirus. Estaba sano, le cayó con coronavirus y se murió. No conozco ningún caso. Todos los casos que conozco son personas que tenían otras enfermedades. Muchos estaban internados por otras enfermedades. Les hacen la prueba esa del PCR en la nariz, dan positivo, y entonces lo anotan como enfermo, caso de coronavirus o muerto por coronavirus. Pero el tipo de repente era diabético, o tenía cáncer, o era diabético, o tenía 89 años, Alzheimer, disminución respiratoria, y eso, que sé, cuantas cosas. Y le dan positivo y le ponen que muere por coronavirus. Yo no conozco en ningún caso, honestamente, de una persona que haya, estando sana y buena, que ayer era muerta por coronavirus. Dice, Ana Batú, dice, es horrible trabajar de tapabocas. Y sí, ¿no? Claro, claro que es horrible. Es horrible estar en cualquier lado de tapabocas. Y los chicos, los niños que no pueden decir nada, que me ahogo, me asfixio, no puedo estudiar bien con el tapabocas. Bueno, ese es un tema, ese es un tema clave, porque los niños aceptan las cosas que les imponen los docentes y los padres. No saben que les está haciendo daño. Es decir, está claro, porque hay mucha literatura respecto, de que dificultar la respiración de un niño es malo, es totalmente inconveniente, por todas las razones que veíamos hoy. Ahora, claro, el niño no tiene capacidad de resistirse a lo que le dicen sus padres y el docente. ¿Cómo se va a resistir? A él le estamos imponiendo algo. No, de peor, todavía. Usted es abogado. Estoy abogado. ¿Y precisa gestoría? Gestoría tus trámites, inscripciones y clausura de empresas, trámites de BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia, liquidación de sueldo, confección de declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, que eso también. Sos un laburante, trabajás, tenés que hacer declaración jurada todos los años. Bueno, ahí tenés, gestoría tus trámites, Analia Batú, te llamás al 2-315-1739, o al 099-980807, gestoría tus trámites. ¿No cuando usted necesita una gestoría, yo tiene? Tomaremos en cuenta. Claro, hay que hacer todo. Claro, conozco. Yo que eso, tanta gente del interior, ¿no? Que nos escuchan por la radio, o dicen, ah, tengo que hacer trámites a Montevideo. Bueno, aquí tenemos gestoría tus trámites. Bueno, ¿y qué más de estos chicos? Me estás convenciendo que no me vayas a vacunar, te voy a decir, no, me estás con dudas. Yo no te estoy haciendo. Me estás con dudas, después me llega a pasar algo, el señor abogado acá, No me gusta, me tome una caridad privada. O Emil Sartú, va a ser responsable. O si no fue la armóndiga que comí acá, o dice... O la cerveza Corona. O la cerveza Corona. Que dio ánimo y ya está. Hay que tomarlo todo con... Dices, yo soy cuidadoso, y soy respetuoso, y cada uno tiene, por eso el programa se llama Cada Loco su tema, y todos. Y por suerte el micrófono de la radio R1410 AM es libre para que todos puedan opinar. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y como dijo recién el abogado, cada uno con su conciencia, y cada uno es grande y se hace responsable. El problema son los chicos. Los niños que no tienen esa potestad de decir, yo quiero sacarme el tapabocas. O la maestra que se quiere sacar el tapabocas, y de repente la sancionan, o no la dejan ir a la escuela. ¿Cómo es eso? Sí, ha habido casos de gente sancionada por no querer usar el tapabocas. Hay docentes que se niegan a usarlo, algunos les han hecho sumarios. Es una situación muy tensa, muy tensa, porque se le está imponiendo a la gente algo que se afecta mucho la situación vital de la persona. Yo te digo que tenés que estar con la nariz, la boca tapada, la cara tapada durante todas tus horas. Es una afectación muy grande de la intimidad, de la privacidad de la persona. Y bueno, esto se está imponiendo. Además hay una cosa que es interesante. El Codicen dictó ahora un protocolo en el cual, para este año, la idea es que los mayores de seis años usen tapabocas. Sin embargo, hay documentos del Ministerio de Salud Pública que dicen que los menores de ocho años si no llevan bien el tapabocas deben poder sacarse. O sea que el Codicen está yendo, está tomando, haciendo propuestas médicas que van más allá de lo que dice el propio Ministerio de Salud Pública. ¿No? Y yo me pregunto, ¿qué atribuciones tiene el Codicen? Yo no soy médico. Sí, sí, sí. Y dos por tres me lo echan en cambio. Y usted, ¿cómo estás opinando de esto y no sos médico? Bueno, no opino de temas médicos, no opino de temas de sentido común o de temas de derecho. Bueno, si un organismo que no está facultado para tomar decisiones médicas como es el Codicen empieza a dar, a recetar por su cuerpo. Otra, dice que el docente que presente síntomas debe hacerse un hisopado. El Codicen va a disponer qué es lo que tiene que hacer. El Codicen lo que puede decir es que tiene que ir al médico y que tiene que ir con un certificado médico porque está apto. Nada más. El Codicen no puede decir qué es lo que hay que hacer. Esas cosas están pasando en este mundo loco. Mundo loco que la verdad que a partir de marzo del 2020 nadie estaba preparado para saber todo esto y hay gente que tiene mucho miedo porque he hablado con gente que tiene mucho miedo. Con gente como yo que la verdad yo hice la vida normal como la vengo haciendo siempre. Mis hijos ayer que cumplían años me decían papá, te vemos todos los días que estás haciendo el programa sin tapabocas, no te cuidás y la verdad uno tuvo, no sé si tuvo suerte o es que no hay nada y lo que pasa es que el que le tenga la defensa muy baja el que agarró el que ha agarrado con un avigo que ha tenido con sus enfermedades se han podido agarrar. Yo, por suerte venimos libre y sí me tengo el cuidado que te obligan el que no entras a un lugar y no te dejan entrar con tapabocas. Si no hago estoy permanentemente sin tapabocas esa es verdad y he tenido suerte o es la verdad de lo que dicen mucha gente de que todo esto es todo un ficticio y que todo esto es un negocio para las farmacéuticas y bueno yo la verdad no tengo la prueba para decirlo sí lo único que hago es que cada uno pueda tener el micrófono de la radio de cada loco su tema para poder opinar y hablar. No, yo quería aclarar yo no me pronuncio no digo que no exista la enfermedad lo que digo es que si uno mira la situación esto ha habido muchísimas epidemias de muchas cosas a lo largo de la historia y la humanidad la llevó siempre sin mayor complicaciones y bueno se cuidaba un poquito si era veterano si tenían una enfermedad pero la llevaban nunca se había cerrado el punto cerrado la frontera desconfinado a la gente limitado el derecho de reunión impuesto el tapabocas a la gente vacunas estas cosas nunca se habían hecho de esta manera y eso es lo que yo digo que ahí es donde está la manipulación de la gente yo quiero saber cuál es la cómo lo toman los niños lo que es la sabiduría de estar con el tapabocas habría que preguntarle a ellos a ver si entienden si escuchan si pueden hablar mejor porque yo cuando se me pongo el tapabocas cuando hacíamos el programa de la radio que nos obligaban a estar con el tapabocas no podía hablar me salía todo mal en el micrófono no se escuchaba bien me imagino una maestra con 30 pibes hablando con tapabocas los chicos hablando con tapabocas o parece una escuela de mellados que nadie se entiende nada que dice que quiere decir porque cómo hacen los chicos de 7, 8 años chicos que recién empiezan la escuela que tienen el miedo mi nieto empezó la escuela en los primeros días lloró como lloraron todos yo también lloré cuando llegué a la escuela después te vas adaptando y con tapabocas todavía con todo es bravo en ese sentido la verdad que es difícil el tapabocas y hay otra cosa que no nos damos cuenta pero que cómo se cría un niño al que le dicen que no puede acercarse a sus compañeros que no puede tocarlo que tiene que estar a reflejo qué efecto produce eso un niño que lo acostuma a que tiene que estar a más de un metro y medio de cualquier otro ser humano no es normal no es una situación no puede ser sano eso sí porque antes era tus amigos tu vecino abrazarlo y es tu familia tus compañeros de la escuela es tu familia y eso era lo que nos enseñaban nosotros por lo menos lo que tuvimos la suerte de esa época de esa época vivir eso oye a los chicos el saludo con el puño el saludo con los codos la distancia pero ahí vuelvo yo ahí vuelvo a lo que dije del principio si es verdad que toda esta enfermedad te contagia todo eso bueno está bien ahora si no es verdad cuál es la ganancia no encuentro cuál es el motivo de que los chicos nazcan con esa con esa con esa con esa enseñanza cuál es la ganancia es muy fácil solo Estados Unidos le pagó a las farmacéuticas 10.000 millones de dólares en el curso de este año para investigar sobre las vacunas 10.000 millones de dólares en solo Estados Unidos están todos los demás países del mundo todos apuntaron para eso ahora esas vacunas que en los hechos las pagaron los estados hay que comprarlas los estados tienen que pagar a las farmacéuticas para que le vendan la vacuna ni si no con la plata del propio estado bueno si no vemos la ganancia ahí después otra cosa el sistema financiero ¿a quién se le está pidiendo plata? anda el FMI Fondo Monetario Internacional recorriendo todos los países diciéndoles que les presta dinero y que gasten una cosa que nunca había hecho el Fondo Monetario gasten nomás no se preocupen endeudense eso nunca había pasado cuando esto termine si es que termina el mundo va a estar endeudado hasta las orejas ahí yo creo que es donde está la ganancia y los otros que han ganado fortuna son estos los que lo que manejan las empresas de telecomunicaciones si el mundo se está comunicando por ellos el mundo está siendo controlado a través de ellos porque son los que están vendiendo los programas de reconocimiento facial de control de todo tipo bueno acá dice Lore no te vacunes dice pelado no te vacunes dice Dani y Julio bueno dice lo que peluquería bueno ahí están saludando vos no ustedes se hacen responsables si no me vacuno pues ya tengo ya tengo ya tengo todo Héctor mi operadora ya en la radio R1410 AM estamos saliendo en vivo por Facebook por Instagram de Bolso Corazón así que no sé qué hacer Héctor vos me decís Héctor después que hago así que vamos a hacer así te parece vamos a los avisadores de la radio y volvemos enseguida de aquí del Club La Restinga el Club La Restinga que está aquí en la en lo que es la ¿cómo es? ¿cómo es que se llama esto? ¿ya? ¿cómo se llama? la estacada la estacada muy bien la estacada así que volvemos enseguida desde aquí con Emil Sartud abogado él y él está defendiendo de que no hay que se vacunarse él no no yo estoy diciendo que la vacuna es por el momento no es obligatoria lo que está mal que en algunos lugares se empiezan a condicionar la atención médica o la posibilidad de trabajar a que uno esté vacunado y que los chicos no tengan que hacer ir a la escuela con tapaboc y que no se les imponga tapaboc y los de la reunión y los de la docencia volvemos enseguida ¿te parece Héctor?